¿Qué quiere decir la frase de Descubrieron América? ¡Corre a un! ¡Corre a un! Un servicio de correspondencia entre las ciencias y preguntas de niñas y niños ¡Que nos hacemos todos y todos! Sobre el mundo, la vida, las cosas Y todo lo demás El espacio La frontera final Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise Su continua misión Explorar extraños nuevos mundos Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones Viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes ¿Qué es? Viaje a las estrellas Una joya Este es uno de los momentos más impresionantes de la historia de la humanidad Por primera vez el ser humano conseguía poner un pie en un astro que no fuera la Tierra ¿Y eso? ¿Es cuando se descubrió la Luna? Cuando se llegó por primera vez a la Luna Se descubrió Se llegó Se descubrió Se llegó, la Luna siempre estuvo ahí Mmm, claro Llegar y descubrir no es lo mismo Y por cierto ¿Qué quiere decir la frase descubrieron América? La pregunta ¿Qué quiere decir la frase descubrieron América? Es una gran pregunta Que nos hace pensar ¿Quiénes conocían qué? Yo soy Gisela Andrade Soy profesora de historia Soy docente, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes Y me dedico a la enseñanza de la historia En realidad lo que nosotros estamos cuestionando O preguntándonos O necesitamos preguntarnos Es ¿Quiénes descubrieron América? Los europeos seguramente la descubrieron Porque no sabían de su existencia Pero ¿América? ¿Cuándo descubrió a los europeos? ¿O los americanos? ¿Cuándo descubrieron Europa? Esta pregunta nos abre nuevas preguntas Y nos ayudan a pensar muchos libros e investigaciones Que se hicieron sobre el proceso de conquista y colonización La pregunta más interesante ahí O el problema más interesante ahí Es pensar ¿Por qué durante tanto tiempo Se lo llamó a este proceso de conquista y colonización Que los europeos Básicamente España, Portugal en un inicio Y al que después se fueron sumando las distintas potencias europeas Llevaron sobre el continente americano Y sometieron a muchos pueblos Esto es una frase que sirvió durante muchos años Y durante muchos siglos Para sostener la idea de una civilización europea Más importante Con mejores valores Y con el desconocimiento Y sometimiento Y sometimiento De los saberes y los valores De las sociedades americanas Las que conquistaron En el episodio de hoy Participó Gisela Andrade ¡Gracias Gisela! Antes de despedirla Le consultamos Si ella tiene más preguntas Para compartir Sobre la conquista de América El desafío ahora es saber ¿Cómo conocemos las historias de los pueblos americanos De antes de la llegada de los españoles? ¿Qué fuentes usan los historiadores y las historiadoras Para contar esas historias? Los hermanos pinzones Eran unos marineros Que se fueron con Colón Que era un viejo bucanero Y se fueron a Calcuta A buscar algunas playas Y los indios motilones Les cortaron la retirada Colón, Colón Colón, Colón Y su hijo Cristobalito Colón, Colón Colón, Colón Y su hijo Cristobalito Y seguirnos em HR Último mbolo Y su hijo Cristobalito life Que sea fon сильно Así matching quy V Pic Es Mar Vamos ML